Así marcha en este momento la construcción del proyecto que acabaría con el desabastecimiento de agua en Pérez Celedón. Esta planta potabilizadora es la segunda fase de un proyecto que comenzó en el 2014 acueductos y alcantarillados. De aquí salen 150 litros por segundo, que es la capacidad máxima de la planta para tratamiento y se conduce a los tanques de almacenamiento para que se almacene el agua y uno no tenga que estar bombeando contra el factor máximo horario, sino que se envía el agua contra el factor máximo diario, porque ahí se considera caudales de incendio y caudales de factores pico durante el almuerzo. Por eso se hacen los tanques de almacenamiento, para que tenga la capacidad de almacenar esa agua y poder satisfacer los picos de demanda de la población. Que es la que toma el agua del río Chiripó y la potabiliza ya para consumo humano, o sea, sale totalmente ya para consumo humano. Luego el proceso aquí de floculado, ya un proceso de sedimentación, que es lo que estamos chorreando hoy. El concreto que se está chorreando hoy son las paredes de los sedimentadores, luego pasa a una fase de filtros y luego posteriormente la última fase que es la de cloración, que ya es donde sale ya para consumo humano. Cuando esta obra esté finalizada, sectores como Daniel Flores serán de los más beneficiados, según autoridades de AIA. Y nos va a mejorar todo este lado de Daniel Flores, estamos hablando juntas de Pacuar, estamos hablando de El Peje, Alto El Peje, Villaligia, o sea, todas estas zonas, Palmares, y la planta que tenemos ahorita, que es la captación del dique, entonces va a haber suficiente agua para todo el casco urbano. Según Luis Ricardo Murillo, quien es el ingeniero encargado de esta obra, los trabajos estarían en el 2018. Hasta el momento todo marcha según el cronograma. La obra ahorita tiene un 7% de avance, pero está para terminar, para finalizar a finales de marzo del 2018. Entonces todavía estamos en el, vamos bien, vamos bien en plazo. En 2014 comenzó la primera etapa con dos tanques de almacenamiento y una tubería de 7.8 kilómetros de longitud. La planta potabilizadora es la segunda fase y quedará una más para completar el proyecto. La tercera etapa contempla la toma del río Chirpó, el deserenador y luego la aducción, que es la tubería que conduce el agua de la salida del deserenador hacia aquí, hacia la planta potabilizadora. Esta planta potabilizadora, también para que ustedes tengan conocimiento, tiene una capacidad para una futura impresión que va a doblar la capacidad de potabilización a 150 litros por segundo más. En el AIA, hace unos meses estrenaron una obra similar que deja en evidencia la buena capacidad para que el líquido llegue a todos los hogares. Está muy parecida a una que acabamos de hacer nosotros, hace como un año se inauguró en San Ramón, que tiene exactamente la misma capacidad de potabilización. Es el acueducto que cubre San Ramón y Palmares, también viene a hacer lo mismo. Lo que hace es inyectar un caudal adicional a la población, porque todas las poblaciones siempre sufren, perdón, siempre hay aumento de población. Entonces lo que hace es esto, a venir a solventar esa falta de agua que ha habido por tantos años aquí en el cantón. Este jueves, funcionarios de Acueductos Alcantarillados hicieron una visita a esta obra.